Juan Mussi, su comentario, su reflexión en el tema financiero, económico. Juan, te saludo con mucho gusto, no había tenido el gusto de saludarte, un abrazo y lo mejor para este año. Igualmente, mi querido Carlos, para este año que arranca igual, mis mejores deseos para ti, para todo el equipo, la producción de tu programa también, desde luego, y los que nos escuchan, pues mucha salud, ¿no? Sobre todo, ya con salud, mi querido Carlos, lo demás como quiera sale. Seguro que sí, cada quien estoy cierto como tú, que sabrá conseguirlo. Bueno, ¿qué hay, Juan? Oye, pues nada, te cuento que estamos en un día en el que la nota, sin duda, es la de la inflación, que hoy se dio a conocer muy temprano. Resulta que en este año pensábamos que el pico o el punto más alto lo habíamos tocado en agosto, que llegó a estar en 6.66%, la cifra anual, y bueno, pues se nos va a 6.77% la inflación enero-diciembre 2017, es decir, el pico más bien lo toca en la cifra anual y no en agosto, no se logró el objetivo de que conforme fuera finalizando el año, viniera bajando. Entonces, lo que estamos básicamente viendo es que Banco de México, ahora que se reúne en febrero, porque en enero no hay reunión de política monetaria, Carlos, la Junta de Gobierno de Banco de México se juntaría hasta febrero, pues es que seguramente vuelve a venir otro aumento de tasas, ¿no? Entonces, esa tasa que hoy está en 7.25%, que es la tasa de referencia y que es la tasa a la que se anclan muchos de los créditos que se otorgan a personas y empresas, pues muy probablemente se verá 7.50, ¿no? Bueno, desafortunadamente la inflación está muy por arriba de lo que hubiéramos querido y hubiéramos esperado, evidentemente teniendo un nuevo gobernador del Banco Central, que creo que tiene todas las tablas y la preparación, y es un poco de la misma línea y de la escuela del doctor Carstens, pues evidentemente va a actuar haciendo lo que tenga que hacer y que seguramente será subiendo la tasa de interés, aunque esto le duela a la economía, ¿no? Porque subir las tasas de interés, pues significa que los créditos son más caros y esto pues lastima al círculo virtuoso económico, en donde pues la gente cuando te aumentan las tasas, pues evidentemente restringe y pues se vuelve o se tiene que disciplinar más con el gasto, ¿no? Entonces, pues es la nota de hoy, como te digo, no es la noticia que yo te hubiera querido dar, la inflación terminó en su punto más alto y esperemos que este año en nuestro estimado es que esté por debajo del 5% y que logremos por lo menos cerrar el 2018 con una inflación entre el 4.5 y el 4.8, todo esto pues y las variables que más nos preocupan no se desordenan mucho. ¿Cuáles son esas variables? Yo te diría son dos, la primera que no se salga nadie del TLC, que el TLC continúe, y la segunda pues que hay un candidato que no le encanta ni a los mercados ni a la comunidad internacional en materia de inversiones y que podría aportar mucha volatilidad, pues si no gana ese candidato o no sigue encabezando las encuestas, pues eso también contribuiría a tener variables macroeconómicas más estables y también una inflación pues que pudiera estar en este rango que te comento de entre 4.5 y 4.8. Cuando hablas de candidatos, ¿te refieres a tú ya sabes quién? Sí, sí, sin duda. Y digo, la verdad, yo no le voy a nadie, no es un tema aquí de preferencia política, te lo digo como es, a los mercados las propuestas de ese candidato le preocupan o les gusta alguien que dice que va a pactar o a hacer tregua con el narco o a cancelar el aeropuerto, a cancelar la reforma energética, a seguir derramando y derramando gasto social, a no modificar la estructura fiscal del país, pues eso evidentemente es puro populismo y evidentemente a los mercados, a los inversionistas locales y extranjeros, pues evidentemente les preocupa. Entonces te digo, es un tema 100% objetivo, no tiene nada que ver con preferencias electorales, pero la realidad es que en cuanto se vayan acercando las elecciones y él sigue encabezando las encuestas, seguramente veremos más volatilidad y si no es así, seguramente veremos más estabilidad. Muy bien, Juan, un gusto escucharte, un abrazo, lo mejor para este año. Igualmente, lo mejor para ti y para todos ustedes. Gracias. Gracias.